Bueno, pues, ¿qué nos parece si ahora nos vamos con nuestro compañero Óscar Valdemar, que siempre, siempre anda viajando, mostrándonos cosas interesantes y que seguramente a todos morimos de ganas por conocer. Así que vamos contigo, amigo Óscar Valdemar, y regresamos con más a la Veracruzana. Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos en un rincón que me encanta del sureste de este maravilloso país, que es en el estado de Quintana Roo, un lugar místico que anteriormente se llamaba Samán, como los mayas lo denominaban y que significa amanecer, y que hoy es mundialmente conocido como Tulum, un verdadero santuario que deben de conocer y que hoy los voy a invitar a recorrer. Uno de los sitios que está tomando muchísima popularidad entre extranjeros y turistas nacionales es Tulum. A tan solo 40 minutos de Playa del Carmen, o una hora y media de Cancún, se yergue la antigua ciudad maya Kefung, que se surgió como centro ceremonial originalmente llamada Samán, que en la lengua oriunda significa amanecer. Y es que es justamente en las edificaciones sobre los riscos a la orilla del mar Caribe que se recibían los primeros rayos de sol en la civilización maya. Actualmente, Samán, mejor conocida como Tulum, es decir, amurallada, se ha convertido en un sitio verdaderamente mágico que invita a la reflexión acerca del avance cognitivo y de conexión con el universo que mantenían los mayas, quienes se concebían a sí mismos como visitantes de las playas. Imperdible no visitar las ruinas de la antigua ciudad maya. Sin embargo, Tulum se populariza rápidamente entre el público joven que busca dejar atrás el bullicio de la fiesta de Cancún para adentrarse en la selva y organizar fiestas más relajadas con música chill-out o alternativa. Existen asimismo complejos ecoturísticos construidos con base en las tradiciones maya. Uno de ellos es la Villa de Pescadores, donde encontrarás chozas de palma al mero estilo antiguo, pero eso sí, con todas las comodidades que solicites. Los clubes de playas se acrecentan para ofrecer coctelería internacional y alimentos para los turistas. Lo mismo sucede con el hospedaje. Existen distintas opciones que van desde lo más rural y ecológico y hasta lo más pastuoso en complejos cercanos de cadenas internacionales. Tulum conserva sin lugar a dudas aquella magia y aquel esplendor maya de hace varios milenios, pero por supuesto que al día de hoy ustedes pueden venir y disfrutar de las zonas arqueológicas y además de una zona totalmente cosmopolita que los recibirá con los brazos abiertos, además de que con este marco urquesa increíble que se puede disfrutar durante todo el verano. Pues muy interesante lo que siempre nos presenta Oscar Valdemar. Se codea con las estrellas, así es mi buen Oscar. A ver qué día nos llevas ahora, a ver si en las vacaciones nos invitas a uno de tus viajecitos.